pues con la novedad que no hay facebook instagram whatsapp todo se cayó en la mañana saben yo me di cuenta porque hoy es lunes bueno mis hijos se fueron a la escuela yo súper temprano dije hoy no voy a hacer ejercicios y yo voy a ponerme a limpiar hoy día pasa el camión de la basura aquí que saca uno su voz de su bolsa todo lo de basura y se lo lleva el cambio bueno yo dije hoy el lunes voy a aprovechar para limpiar mi closet que tenga mucha ropa vieja muchos zapatos muchas cosas que a mi hija no le queda así que en particular yo dije ok voy a poner a tomar de foto y ponerlo de ventas y bueno estaba yo recibiendo varios mensajes de las personas así y de repente dejaron de escribir mi idea qué pasó tal vez ya no están interesados en la cosita que estoy vendiendo no digo que bueno eso suele pasar así que bueno continuó limpiando pasando el banque o todo limpiando los clósetes sacando basura y todo bueno pasó como mejor ahí me meto al facebook y no agarraba el wifi desde mi teléfono que después me fui a whatsapp le iba a escribir algo a mi hermana que vive en méxico y tampoco no pude billón pero pensé que era el internet o mi teléfono y yo dije ok me gusta pasar mucho en instagram en fotos ya saben cosas así una persona que yo soy guay yo digo vamos vamos a aburrir la mente un rato en instagram bueno pues nada yo dije que será bueno a lo último yo me fui a ver un vídeo en youtube lo que limpiaba está escuchando historias de terror porque me encanta escuchar las historias de terror cuánto limpiando cuánto cocinando no bueno yo estaba escuchando que haya que acá está súper bueno y en eso no sé cómo cambia del vídeo me fui un en vivo que había un muchacho que me gusta verlo no estaba diciendo y todo el mundo estaba quejando que facebook facebook whatsapp e instagram no sirve o sea que no era mi teléfono no era el internet yo dije ay bueno ni modo estamos tan estamos vivimos en el tiempo que vivimos estamos tan acostumbrados a las redes sociales que hace cuando algo pasa que nos sentimos como extraño como raro porque o sea todo creemos ya como rápido no quiere entrar no facebook quiere entrar no a cualquier red social y cuando no nos sirve pues hasta se siente uno raro me acabo de bañar y acabé de limpiar el ratito voy a buscar a mis hijos a la escuela y están en la escuela ahorita que quemada me fui a andar en el salón de belleza pero bueno después me voy a ir poniendo otro color por ahorita ahora voy a tener un tiempecito sí ya tenía mucho tiempo año ya que no me iba a poner algún tinte o algo al cabello bueno que yo ya me fregué el cabello no crean que el cabello se maltrata porque miren a mí de la punta como me quedó súper seco ahorita me bañé ya cociné hice una sopita ahí porque ya aquí mi casa todos andan enfermos con dolor de garganta dolor de cabeza gripa o sea todos andan malos bueno le hice un caldito de pollo y rapidito al rato que vaya a recoger a mis hijos ya vienen en cena mi marido pues está trabajando así que bueno de yo que me voy a relajar un rato ya limpia ya hice de todo hoy no hice ejercicio miremos como esta parte aquí me salió como una mancha no sé por qué pero bueno el día de hoy yo no hice ejercicio pero mañana si mañana me tengo que poner al 100 estoy haciendo bastante ejercicio la semana pasada me fue súper bien o la semana pasada yo no pudiera correr porque estoy yendo a correr como 9 10 millas todos los días pero la semana la pasada no fui porque mi hija se ha fue el viernes pasado sintió tan mal tenía mucha gripa todo o sea la lleve al doctor el doctor pensó que era coronavirus le hicieron la prueba bueno entre una cosa y otra ya se quedó toda la semana en casa así que solamente tú decimos que yo tengo la caminadora y estuve caminando cosas así pero me encanta salir más a correr afuera así que bueno espero que ya para mañana y salga a correr a tratar un rato me encanta ir a correr porque siento que me relajo siento que me siento bien pero es súper contento también porque he estado bajando de peso he estado comiendo más saludable pero como digo la semana que pasó que estuvo mi hija aquí por ahí nos acostábamos en la cama comiendo cualquier chuchería yogur galletitas panecitos cafecito chocolatitos ahí porque mi hija está enferma que más cuando los hijos están enfermos bueno mi hija que tiene cuatro años y me estoy con ella la verdad eso nos acostamos ahí comiendo fue lo bueno semana pura comedera pero bueno yo digo que todo con medida porque me gusta leer hemos estado leyendo constancia este tipo bueno ya hoy como el lunes ya se fue a la escuela más relajada más tranquila pero eso sí tampoco no quisiera correr tan lejos porque dije ok me voy a correr 10 millas de mi casa lejos no y después me llama la maestra yo ahorita muy mala venga recogerla dijo no mejor me quedo en mi casa esperando pero un avión no fue bien la maestra no me ha llamado ahorita ya es tardecito ya el resto del día como les digo ya limpie la casa ya hice muchas cosas las de toda la ropa las de todas las moscó la de toda la ropa de cama que muchas cosas que eran basura muchos zapatos camina ya no le quedan las puse en venta así que bueno ya ya cocine también hasta la comida lista todavía me bañé y al rato me va que venga mis mis hijos pues mira pues la meta mañana marco también se mete a bañar y ya no más cenamos la sopita de pollo ya eso fue el reto del día sólo me pasé limpiando haciendo cosas aquí en la casa sacando como traste viejo cosas viejas poniéndolo como el vivo hoy día pasa la basura hoy día lunes los lunes aquí donde yo vivo en el área donde yo vivo pasa la basura así que bueno aprovechar hice mi cosita ya saben bueno ya y también estuve escuchando varias historias cosas de terror y me encanta ya que viene octubre un sinfín de historia y cosas verdad que uno sabe como méxico que hay tantas historias y tantas cosas así que bueno ya ahorita nomás me voy a recoger los niños y que más ya no voy a hacer nada más como le digo ya hice todo mi que hacer ya me voy a pasar toda la tarde y relax en el sofá o ayer estuve viendo una película súper buena con mi mario como hace tiempo que no vi una película como pues también yo estuve bien enferma verdad pero ya poco a poco vamos a ir saliendo de tanta cosa mala bueno he estado viendo películas y me encanta todo eso de ver películas relajarnos y un poco solo que me encanta comer palomitas y cosas o en el mes de noviembre va a estar una película bien buena pero espero irán yo creo que sí voy a ir con mis hijos al cine a verlo porque hay si uno no hace las cosas a veces uno quisiera decir uno año quiero ir a veces uno por dinero porque no tiene dinero por una cosa u otra uno no va pero es importante que ese tiempo con la familia y me encanta la película con mis hijos girar si le compra palomitas tomar refresco todo eso pero como les digo todo con medida porque yo he tratado de estar bajando de peso pero ya fue como por lo de mi enfermedad verdad es mejor estar saludable porque miren ya vamos para viejo ya pasan los años y cada vez dice que el metabolismo se vuelve más lento que haya que acabo y no sea una cosa u otra pues es importante cuidarlo bueno pues yo ya me quedo aquí en mi cocina porque ya tengo que recoger a mis hijos de la escuela